Bienvenido a la Rufla Cervecera.com en vivo, es vivo, es vivo, ¿qué estamos experimentando aquí? Claro, estamos experimentando con la aplicación que se llama Periscope, que hace streaming en vivo, está ligada con Twitter, de hecho lo compró Twitter y fue lanzada hace poco. O sea, estamos saliendo en streaming y nos podrían ver en vivo a futuro los amigos de la cervecera. Los señores de la Rufla Cervecera que tengan iOS, que están aplicaciones para iOS, no? Solo para Mac. Claro, solo para iPhone por miento y después ya, ahí no sé si alguien se irá a conectar, pero... Lo vamos a estar avisando por las redes sociales, pero lo bueno es que estamos aquí en Rufla Cervecera, reunidos, en vivo, o como sea, pero estamos reunidos, listos para tomarnos una buena cerveza de las que tenemos guardadas. Sí, hay alguna que guardar, y bueno, nuevamente tenemos acá una donación, esta vez de mi madre. Ah, qué bonito. Un saludo. Un saludo a la mamá de Ricardo. Oye, se confundan acá con tantas cámaras. Sí, bueno, el estudio ha crecido, Ruta Cervecera ha crecido, tú sabes, los forwares también, las redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que se ha sumado en nuestras redes sociales, estamos muy contentos y esperamos seguir creciendo, por supuesto. Y bueno, ahora tenemos entonces esta donación, en realidad fue un regalo que ella me hizo. Muchas gracias. Que es la cerveza 575, que es talquina, no sé si tú te acuerdas que hace tiempo atrás... La probamos en el Black Rock Pub. En el Black Rock Pub, claro. Y ahí, de hecho, la etiqueta decía Santiago, nos decía Talca. Me acuerdo yo, porque si no yo me había acordado y yo lo hubiera mencionado. Claro, pero otra vez publicamos en nuestras redes sociales una entrevista de... Exactamente, claro. Y esa vez nosotros probamos ninguna, porque hay tres variedades, probamos la... De hecho, el regalo eran las tres variedades, pero yo me tomé una. Ah, pero y el soco, y esas cosas que viene, pero... Así que ahora tenemos estas dos para probar. Pero esta me la tomé a la mitad, viene abierta y todas esas cosas, pero eso... No, estas están tan... perfectas. A temperatura... A la temperatura indicada, todo. A temperatura indicada, todo. Como debe ser. Y esta es la primera que vamos a probar, que es la... No viene con tapita para coleccionistas, ¿eh? No. Buscando eso a los amigos de 575, ojo ahí, con coleccionistas y tal. Y esta es la que yo te comentaba, que tiene zapallo. Zapallo golden, zapallo golden, zapallo golden. ¿Tiene zapallo? Claro, en alguna parte de la etiqueta ahí está la explicación, no sé si... Vamos a hacer... Porque está interesante, de verdad. Yo por lo menos no sabía de una cerveza en la que pusieran el zapallo dentro de la cosecha. Porque siempre yo he hecho la comparación de que a la hora de cocinar antes de hacer la cerveza, es como si miras a hacer una cazuela, y ahora con un zapallo, por medio, toma todos los tintes de cazuela que uno pudiera esperar. Muy interesante, que me he hecho aroma a cazuela, el zapallo le da todo el toque. ¿Tiene aroma a cazuela? Sí, el zapallo le da todo ese toque. ¡Maravillosa! Dice, de entrada. Sí. Esta cerveza única se basa en el estilo golden egg. Su dorado color se acompaña con un aroma suavemente gluculado, y entrega un sabor refrescante que deja de fondo un toque dulce proporcionado por la correcta adición del zapallo, lo que la convierte en una cerveza nueva en estilo maravillosa, auténtica y siempre orgullosamente chilena. La 575, zapallo golden. Quiere decir, ¿te parece que el aroma tiene el aroma zapallo? Sí, no. ¿Te recuerda la cazuela de tu mamá? Sí, sí. ¿Sí? No sé, se nota el aroma zapallo, es súper distintivo. Qué interesante. Sí, lo que sí tiene como puro zapallo, el aroma. Sí, puede ser, claro. No, no hay nada. Ese adivinante. Sí. Ese adivinante. Ahora me pregunto si, de no haber sabido que era el zapallo, si lo hubiese notado el aroma. Está súper distintivo. Prueba. No, no. Saludcita por la 575 de zapallo. Vamos a probarla a los amigos de Talca. Ojo ahí. Talca. Proquerido Talca. Está como... A ti te gustó de entrada. O sea, se nota como dulce. Tiene un dulzor que le proporciona, que evidentemente le debía proporcionar el zapallo, lo tiene ahí manifiesto. Y luego al retro gusto si salen las bondades propias de la sabraza. De un acorde por lo menos, todo lo que refresca el... Sí, pero igual como aquel zapallo está ahí muy predominante... ¿Te molesta, no? ¿Te quitaría el zapallo tú? No, no, no se lo quitaría. O sea, esa es la gracia, digamos. Poder... Que eso desangra el producto. Exacto. Y poder probar también este tipo de experimentos que... Y variedad y estilo. Me parece súper interesante. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí que me gustó. ¿Y a ti? Sí, me parece interesante, pero yo no sé si yo la tomaría así como muy seguido. Te la pediría y... Claro. Ah, no sé. Es como para tomar así poquitito... Para tomarse una. Claro. Yo me tomaría una y mil. Pero bueno, ahí está el consumidor, los distintos paladares. Pero... Vamos a brindar por los amigos de 575 y este interesante, interesantísimo experimento. Claro. Vamos, que nos sorprende la siguiente. La siguiente, sí. Ahí va. Bueno y continuamos con esta cerveza 575 que nos regaló la mamá del súper elevado. Muchos saludos. Muchos saludos. A mi mamá. Muchas gracias por este regalo y por qué continuamos. También interesante esta me contaba ahí tú. Sí, esta también tiene una propiedad. Pero antes de eso, no sé si quieres fijar como la etiqueta... Fue como... Como que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Sí, pasó por bastante antes de llegar acá. Claro. Hay una historia detrás. Hay una historia detrás. Yo creo que hay una historia y es porque fue comprada una botellería de... O sea, un negocio del barrio, qué sé yo, qué sé yo. Que está muy cerca de la casa de mi mamá. Y de hecho, estaba en la lista porque yo... Yo sigo a A575, ¿cachai? En Facebook. Y vi que postearon, ¿cachai? Dónde ellos la etiqueten en Talca. En qué lugares de Talquino, no sé, pop-ups y cosas así. Y uno estaba como al final. A la vuelta de la esquina, una cosa así. A la vuelta de la esquina, claro. Se llama Las 3B, el local. Un saludo para los amigos de Las 3B de Talca que proveen... Entonces, yo me imagino que a lo mejor ahí se le mezcló o no sé. No, claro, la portereta y todas esas cosas. Y estas, no sé si hacemos lo mismo de servirla primero y ahí... Póndele nomás. Tú tenías más cosas que contar mientras tanto la vas abriendo y después... Es que es para comprobarlo porque yo leí por ahí que tenía... Marraqueta tostada, algo así. ¿Cómo Marraqueta tostada? Hay que ver... Hay que leer la tijana y todo. Hay que ver... Es como el raspado del pan quemado, una cosa así. Veamos, veamos qué dice la etiqueta. Vamos a ver, viene una de rojetos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Interesante. Hay un poco de olor a quemado ahí. Un aroma... ¡Estupenda! Dice... Dice... colombiana. ¡Chilombiana! Cuidado con los chilombianos. Ha quedado con ese abril. ¡Ya! Estamos hablando de otras cosas que en aquel... Pero viste, tiene entonces Marraqueta... Tostada. Sí. Tostada. Tiene el tostado, ¿no? Tiene el tostado, ¿no? Tiene el tostado. Tiene un poco también de café. Y la chancaca, la... Yo no... La chancaca, no sé si la abré. Tú la... ¿La has consumido en un formato? Sí, sí. Me la comía cuando era chico. Y... Nunca le robaste la chancaca a tu mamá, que venía en un cuadrado... De hecho, ¿todavía la vende el pasillo? Sí, sí. Con las sobatillas pasadas, sí, chancaca, no sería posible el milagro. Ah, sí. Puede ver aún. Entonces, ahí... Y la cuestión es que si la agarráis ahí, la golpeáis con... Con una cuchara o algo, finalmente esta roca que te vendes empieza a salir de un pedazo y sale como... Ya es como comérsela como un caramelo, para lo menos. Para mí cuando niño era eso y... El aroma me recuerda, me lleva... Sí. A esa infancia, rodándome las manos entre medio y mi mamá cocinaba, rodándome la chancaca. O sea que en el fondo está... Es como... Son las dos cosas. La marraqueta... Y la chancaca. Sí. Es como en chileno igual. Sí. Son unos toques... Bastante... Orgullosamente chilenas como se jacta de ser. Es bastante interesante el experimento. Yo algo noto en el aroma... Como que le falta algo. Pero... Pruebámosla. Mucho bla bla bla... Y poco blu blu... Claro. Sería como Fede que... Nos está mirando, pero no está acá oí. Es notoria la chancaca y luego viene... El... El tostado. El tostado. Y después el café. Está... Está muy buena. ¿Te gusta? ¿Te gustó la... Estamos probando aquí por los amigos de Periscope. Estamos probando una cerveza chilena que se llama 575 Premium. Eh... Es una cerveza negra. Eh... Amigos, fiquen comunosos. Ficamos aquí en la ruta cervecera punto com. Eh... Está espectacular el experimento. Hola desde España. Está espectacular este experimento. Me gusta muchísimo porque se nota efectivamente todo lo que dice en la etiqueta, lo que nos debería entregar, lo entrega fielmente. Me encantó. ¿Te encantó? Sí. Sí. Hola México. Hola a los amigos de México. Si vienen a Chile tomen cerveza 575, se lo recomendamos acá en rutacervecera punto com. Y visiten todos los amigos que nos están viendo... ¿Cómo se llama el...? Chile. Periscope. Periscope. Que nos visiten en rutacervecera punto com. Ahí pueden encontrar un interesante experimento. Sí. Y próximamente también en otros medios. ¿Se vende desde España? Pregunta. Es probable que no. No es probable. ¿Es probable que están 575 en España? Eh... Yo creo que no, pero... en una de esas sí que se contactan con el... ¿Cuánto cuesta un dólar? Un dólar para los amigos de Colombia. Es un colombiano el que hace esta cerveza acá en Chile, por si acaso. El productor de cerveza es colombiano efectivamente. Vino a Chile, se asentó en Talca, estuvo trabajando de hecho en otros proyectos que no tenían nada que ver con la cerveza. Me gusta la póker, dice. Pero su pasión por la cerveza a este amigo colombiano lo llevó a producir acá en Chile su propia cerveza y le ha ido bastante bien. Estos experimentos que hace son... Lo simpático es que los condimentos que usa para su cerveza, él siendo colombiano, son muy chilenos. Y le pone en la etiqueta que es una rubiosamente chilena, es lo que acá en Chile llamamos como chilombiano. Bueno... Salud por la 575, por la mamá de Subo que nos regaló esta excelente cerveza, muchas gracias. Y continuamos, ¿nos quedan más o...? Nos quedan... Hasta acá llega este episodio y tendremos más episodios. Perfecto, entonces nos seguimos viendo en el próximo episodio. Un especial de la 575 Premium. En este especial de Ruta Cervecera. Saludos a los amigos de Periscope. A los amigos de Periscope. que nos sigan siempre en RutaCervecera.com. Nos vemos. Nos va a crecer el poto, ¿no? ¿Cómo? Nos va a crecer el poto... Ha, 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 ha.